Bueno, entonces hoy vamos a avanzar lo que es la esteatohepatitis no alcohólica, que en inglés se denomina NASH y en español sería EHNA por esteatohepatitis no alcohólica. Esta patología describe a los pacientes que tienen alteraciones en el hígado similares a las que se producen por alcohol, pero en este caso no hay antecedente de ingesta importante de alcohol. Van a presentar elevación de las enzimas hepáticas, va a haber alteraciones histológicas. Igual que con el alcohol, lo primero que se produce en estos casos es la acumulación de grasa en el hígado, lo que se denomina esteatosis. Y si continúa este problema, si continúa la agresión al hígado, va a haber un proceso inflamatorio en el hígado, lo que ya va a constituir la esteatohepatitis. Posteriormente aparece la fibrosis y por último la cirrosis. Esa es la evolución entonces. La esteatosis, esteatohepatitis, aparece la fibrosis y luego terminan en cirrosis hepática. Por lo tanto, se considera actualmente una enfermedad importante y grave, puesto que es causa de cirrosis. En Chile, por ejemplo, dicen que actualmente es la primera causa para trasplante hepático, la cirrosis secundaria a NASH. La prevalencia en Latinoamérica va de 30 a 45% y lo primero que uno pregunta cuando tiene un paciente con alteración de la función hepática es que si ha ingerido alcohol. Si es que consume alcohol de forma importante. Y lo que nos, siempre ellos se enojan y nos contestan, ¿por qué todo el tiempo me preguntan eso? ¿No? Entonces, se niegan completamente y tenemos que ver si tienen otras patologías que puedan estar relacionadas con la alteración de las pruebas de función hepática. En un 80, 90% esta patología está relacionada con la obesidad. También la diabetes mellitus, en la hiperlipidemia, sobre todo la hipertriliceridemia puede causar la esteatosis, la esteatohepatitis y terminan en cirrosis. La pérdida rápida de peso, no es bueno perder peso rápidamente, esta pérdida tiene que ser paulatina. Ya vamos a ver cuánto es lo que se aconseja. El utilizar nutrición parenteral total prolongada también puede llevar a acúmulo de grasa en el hígado. Procedimientos quirúrgicos, sobre todo aquellos que se utilizan para la obesidad, también pueden llevar, por ejemplo, el bypass de ayuno ileal, la gastropexia para reducción de peso, que hacen que se pierda peso muy rápidamente, pueden provocar la esteatosis. Algunos medicamentos, como la amniodarona, la espironolactona, los glucocorticoides, también causan esteatosis, los estrógenos, el metotrexate, patologías donde hay sobrecrecimiento bacteriano en la enfermedad HIV, la colitis ulcerosa, bulimia, están relacionadas con la presencia de grasa en el hígado. La patogenia no está muy bien entendida, no hay todavía una buena explicación, incluso está todavía en investigación el hecho de que pudiera haber algún factor genético para la presencia de la presencia de la enfermedad, pero hay una teoría del doble impacto para explicar esta patología, que en algunos pacientes se queda en hígado graso y no evoluciona esteatopatitis y a cirrosis, ¿no? Esta evolución no es en el 100% de los pacientes. Entonces, ¿en qué consiste esta teoría del doble impacto? En primer lugar, en el primer impacto se ha visto de que hay un depósito excesivo de ácidos grasos en el hígado y estos ácidos grasos van a esterificarse en triglicéridos y colesterol. Entonces, va a haber una mayor esterificación en triglicéridos y colesterol y estos se van a acumular en el hepatocito, llevando a una esteatosis macrovesicular y también puede haber una esteatosis microvesicular. Al ocurrir esto, además va a haber formación de los cuerpos y alinos de Mallory, similares a los que se producen por efecto del alcohol y estos cuerpos y alinos de Mallory van a estimular para que haya una, se desencadene la producción de citoquinas y estas citoquinas con la interleuquina 8 van a hacer de que haya un proceso inflamatorio en los hepatocitos. En el segundo impacto interviene el estrés oxidativo. Por este estrés oxidativo, los radicales libres van a aumentar y van a atacar la membrana celular lipídica de los hepatocitos. También van a dañar el DNA celular y esto igualmente va a llevar a una producción mayor de citoquinas. Las mismas van a provocar inflamación y la producción de tejido conectivo en el hígado, o sea, va a haber una fibrogénesis, va a haber una sensibilidad aumentada a endotoxinas, a la isquemia y todo esto pues va a llevar a una esteatohepatitis no alcohólica donde va a haber proceso inflamatorio, va a haber fibrosis y por esta fibrosis en esta etapa incluso podemos tener algunos datos de hipertensión portal. Como les digo, en investigación están los factores genéticos y esta es una imagen donde nos indican lo mismo, el primer impacto con acúmulo de triglicéridos, colesterol en el hígado y lo que lleva a una esteatosis macro-microvesicular y desencadenan la producción de citoquinas y estimulan también a las células estrelladas para que se produzca colágeno. Y en el segundo impacto donde interviene el estrés oxidativo y los radicales libres van a provocar igualmente daño en el DNA celular y van a provocar un incremento de la sensibilidad a las endotoxinas, igual la producción de citoquinas y de fibrogénesis llevando a una esteatohepatitis no alcohólica, posterior fibrosis y por último terminar en cirrosis. Pueden estar asintomáticos estos pacientes. La obesidad es el hallazgo más común, un 70-90% van a ser obesos o por lo menos van a tener sobrepeso. Se quejan de fatiga, de disconforte, de hipocondrio derecho, de sensación de plenitud. Algunos pueden llegar a tener prurito, anorexia, náuseas y cuando ya hay fibrosis o cuando ya tienen cirrosis estos pacientes y si esta cirrosis va a estar descompensada ya van a aparecer complicaciones de cualquier tipo de cirrosis como son la citis, la histericia, incluso pueden tener anasarca, hemorragia digestiva alta y encefalopatía hepática. Por la hipertensión portal van a tener hepatosplenomegalia y también van a tener estigmas de hepatopatía crónica. Entonces, en caso de esteato de hepatitis alcohólica o de cirrosis por alcohol, las transaminasas van a estar altas y especialmente la aspartato aminotransferasa. En caso de la esteato de hepatitis no alcohólica, vamos a tener también elevación de las transaminasas, pero no demasiado. Y si se eleva más de lo normal, es también la GOT la que se eleva más que la GPT en una relación de 1.5. y esto pues ya nos indica de que existe fibrosis y si tiene otros hepatosplenomegalia, pues probablemente ese paciente ya esté en una cirrosis hepática. Las bilirubinas pueden estar normales, la fosfatasa alcalina puede estar normal o a veces se eleva. Cuando esté elevada es que el paciente va a tener plurito. En caso de una esteato de hepatitis o una cirrosis compensada, la albúmina puede estar normal y ocasionalmente puede haber alteración del ANA y del anticuerpo antimúsculo liso, pero en títulos muy bajos. Y también en la esteato hepatitis no alcohólica puede haber alteración del perfil de hierro, puede haber cierta elevación, pero tampoco es importante de la transferrina y de la ferritina. Es en la ecografía abdominal que vamos a ver claramente los datos de que hay grasa en el hígado. Tiene una sensibilidad de 50 a 80% y una especificidad de 90 al 100%. Entonces, este hígado, cuando está con hígado graso o en estado de esteato hepatitis, el hígado va a estar grande, va a haber una hepatomegalia, va a tener bordes lisos, redondeados, va a estar brillante y va a haber una atenuación profunda de los vasos. El diafragma no se va a visualizar con claridad. Las venas hepáticas van a ser difíciles de identificar. Y cuando ya hay fibrosis, puede haber datos de hipertensión portal con una porta que mida en diámetro más de 12 milímetros. puede haber velamiento vascular. Y lo mismo, ¿no? El hígado graso, bordes redondeados, grande, hepatomegalia, atenuación de ecos, velamiento de las venas hepáticas. Y si hay datos de cirrosis, hay una ecogenicidad irregular del hígado, la superficie puede ser nodular, los bordes van a ser irregulares y las venas hepáticas van a ser pobremente visualizadas. Luego de tener todos estos datos antecedentes del paciente, factores de riesgo, una ecografía que nos muestra que hay grasa, alteración del perfil hepático, vamos a, para confirmar, podemos hacer una biopsia hepática, aunque actualmente se prefiere la elastografía, ya no la biopsia hepática, porque la biopsia hepática, pues de todas maneras, es un procedimiento invasivo que puede tener complicaciones como una hemorragia. Entonces ya, no se hace ya mucho la biopsia hepática, pero en caso de que se hiciera, por el hecho de que queremos confirmar, porque no estamos seguros de que pueda ser una esteatosis, o queremos confirmar que el paciente ya esté en estado de cirrosis, hacemos la biopsia hepática, vamos a encontrar que en el hígado va a haber esteatosis macro, micro, vesicular, va a haber balonización y necrosis focal de algunos hepatocitos, va a existir fibrosis, y si ya hay cirrosis, pues van a haber también nódulos de regeneración, infiltrado inflamatorio agudo, y en caso de una esteatohepatitis, vamos a tener cuerpos y alinos de Mallory, o también un hígado graso, podemos tener los cuerpos y alinos de Mallory. Entonces, para llegar a este diagnóstico, vamos a excluir el consumo excesivo de alcohol, vamos a excluir otras causas de hepatopatía, como ser las virales, las autoinmunes, las metabólicas, que ya hemos avanzado los días previos, tenemos que excluir estas patologías, y en la ecografía, vamos a encontrar los datos que hemos visto de esteatosis, y también podemos hacer una ecografía abdominal Doppler, que nos muestra igualmente el parénjima hepático, y nos muestra si es que hay datos de hipertensión portal. Con el Doppler, tenemos más certeza si hay datos de hipertensión portal, podemos visualizar claramente los vasos, la porta, ver si no hay alteraciones, otro tipo de alteraciones que causen hipertensión portal, por ejemplo, una trombosis de la porta, o alteraciones a nivel de las suprahepáticas, para eso nos sirve el Doppler, y se hace una elastografía. La elastografía para saber en qué grado de fibrosis está ese hígado, qué grado de fibrosis tiene ese hígado. Si ya tiene un F4 durante la elastografía, ya se considera que ese paciente ya evolucionó a una cirrosis. Y si hay necesidad, se hace la biopsia hepática. Para ver si hay fibrosis, también existen marcadores serológicos, esta elastografía se hace junto con la ecografía, ¿no? Es por ecografía, y en este caso son marcadores serológicos, es en una muestra de sangre, en el suero, que vamos a, o sea, se toman varios exámenes, se hacen exámenes comunes y corrientes, o sea, por ejemplo, el nivel de las plaquetas, el nivel del TP, y con esos valores es que se calcula mediante unas mediante unas que se dice fórmulas, el índice APRI o el índice FIB4 para ver qué grado de fibrosis tiene este paciente. Y para calcular estos índices, actualmente existen aplicaciones en el celular, y esta, este es un sitio donde ustedes pueden conseguir estas aplicaciones, ¿no? Entonces, con el celular se entra a este sitio y se utiliza las aplicaciones, ahí nos piden los datos que se necesitan para hacer el cálculo, inmediatamente nos da el resultado de que si ese paciente está con F3 o F4. Es también una prueba que se puede realizar, aparte de la elastografía. La esteatohepatitis no alcohólica puede progresar a fibrosis en 5 a 10 años en un 10%, y cerca del 12% de estos pacientes fallecen en 10 años por una insuficiencia hepática crónica. En un porcentaje alto puede permanecer benigno y pueden quedarse como un hígado graso y en realidad no hay un tratamiento con medicamento que esté demostrado con una efectividad de un 80% o de un 100%. Lo que sí se aconseja y al final en todas las conferencias concluyen que el único tratamiento y el mejor tratamiento para la esteatosis hepática no alcohólica y la esteatohepatitis no alcohólica y para que no progresa una cirrosis es el bajar de peso. Entonces en estos casos además se aconseja evitar tóxicos hepáticos alcohol fármacos y la herbolaria ¿no? Los mates que muchas veces en la calle dicen para el hígado y más bien pueden ser contraproducentes y tratar los factores etiológicos hacer un buen control de la diabetes disminuir los triglicéridos lo más importante entonces es el cambio del estilo de vida y es que existe sobrepeso habrá que hacer un programa de reducción de peso paulatino de más o menos 200 a 500 gramos por semana o sea medio kilo por semana eso es lo que se aconseja y poco a poco ir bajando de peso no de forma súbita es mejor bajar de peso paulatinamente y se aconseja la dieta mediterránea ejercicio físico programado y regular o sea por lo menos tres cuatro veces a la semana hacer un ejercicio físico tampoco exhaustivo y en caso de que tenga un índice de masa corporal mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado se puede realizar tratamientos endoscópicos por ejemplo colocar un balón intragástrico o una cirugía bariátrica en casos de obesidad mórbida si disminuye 7% de peso se ha visto esto que tiene probabilidad de disminuir el hígado graso en 64% y si disminuye más del 10% del peso corporal revierte el hígado graso en 90% y la fibrosis en 81% entonces eso es lo que sobre todo controla esta patología si es que no ha llegado todavía a cirrosis el cambio de estilo de vida hacer comer sano como se dice bajar de peso y hacer ejercicio físico es muy importante no solamente comer sano sino además hacer ejercicio físico y hacer un monitoreo de la función hepática en diabéticos controlar que esté la diabetes bien llevada intentar aumentar cifras menores a 7% de la hemoglobina glucosilada y en estos casos de obesidad intervienen pues un equipo multidisciplinario hepatólogos gastroenterólogos nutricionistas psicólogos quinesiólogos y también se aconseja antioxidantes algunos medicamentos que puede darse a estos pacientes son el clofibrato que reduce los triglicéridos y más o menos dos gramos día el gen fibrosilo cuando hay hipertriliceidemia también en cierta forma puede ayudar el ácido urso deoxicólico que es un citoprotector a razón de 10 a 15 miligramos por kilo peso día que aparentemente reduce el contenido graso del hígado no tiene efectos colaterales entonces esos son los medicamentos que pueden adicionalmente darse sin embargo lo más importante es mantener un peso ideal disminuir bajar de peso y además hacer ejercicio físico con respecto a la insuficiencia hepática aguda o llamada también hepatitis fulminante es un trastorno de inicio súbito intenso con necrosis hepato celular masiva difusa y que muchas meses se presenta en un hígado que previamente estaba sano se manifiesta con histericia encefalopatía hepática alteración de la coagulación sobre todo la presencia de encefalopatía hepática y la alteración de la coagulación es lo más llamativo y lo más importante para hacer el diagnóstico de insuficiencia hepática aguda en estos pacientes va a haber edema cerebral van a haber alteraciones hidroelectrolíticas llegan a tener una acidosis metabólica acidosis láctica va a haber hipoglicemia porque ese hígado va a estar insuficiente va a haber hipoxemia multifactorial el hígado puede estar pequeño tener ascitis entran en un coma profundo y muerte en más del 90% de los casos la mortalidad es alta y el único tratamiento en realidad que les salva de esto es el trasplante de hígado y como en nuestro medio no hay trasplante de hígado pues cuando entran en una insuficiencia hepática aguda fallecen las causas son las hepatitis aunque hemos visto de que la hepatitis A lleva una insuficiencia hepática aguda en menos del 1% la B en 1% pero si es que hay dos hepatitis virales al mismo tiempo puede ser peor ¿no? puede haber más riesgo de que vayan a una falla hepática aguda también la hepatitis por herpes simple por citomegalovirus pueden llevar a una insuficiencia hepática aguda los medicamentos y como hemos visto el más peligroso el paracetamol que se consume de forma accidental o aquellos que consumen de forma crónica y que luego no se dan cuenta que están tomando en dosis elevadas o por intento suicida con una dosis en el adulto de 7.5 gramos y se considera tóxica como vimos en los niños 150 miligramos por kilogramo y si tienen una concentración plasmática a las 4 horas de haber ingerido por ejemplo por intento suicida de 200 miligramos y se considera también que va a haber hepatotoxicidad y que puede haber gran riesgo de hacer una insuficiencia hepática aguda fulminante otro tipo de medicamentos también podrían llevar a este problema de forma idiosincrática como hemos avanzado en ese ese tema de lesión hepática por medicamentos generalmente es de forma idiosincrática no todos van a ser problemas de patotoxicidad la manita la manita faloides los hongos también pueden ser de peligro hierbas como el ginseng la valeriana hay que tener cuidado hay medicamentos que contienen valeriana para los ancianos o personas que tienen insomnio pues tampoco hay que ingerir frecuentemente el té verde también como les digo tampoco es bueno tomar todos los días y bien concentrado este té verde también puede ser hepatotóxico el hígado graso agudo del embarazo el síndrome de help en las embarazadas también puede terminar en una hepatitis fulminante la hepatitis autoinmune la trombosis de porta la insuficiencia cardíaca derecha y algunos algunas enfermedades como la enfermedad de Wilson pueden manifestarse en bajo porcentaje pero puede manifestarse directamente como una insuficiencia hepática aguda como ven hay muchas causas que pueden terminar en esto y peor pronóstico son van a tener aquellas personas en los extremos de la vida o sea cuanto más jóvenes y cuanto más edad puedan tener la etiología tiene que ver también mayor riesgo de insuficiencia hepática aguda por ejemplo con el paracetamol que es un citotóxico directo tomando en cuenta el grado de la encefalopatía se ha visto que aquellos que hacen una encefalopatía grado 1 pueden sobrevivir pueden llegar a tener una mejor evolución en un 70% si hacen una encefalopatía grado 4 pues la mortalidad va a ser alta sobrevida nada más del 18% de estos pacientes igualmente si llegan a presentar bilirubinas muy elevadas mayores a 18 la mortalidad es del 80% y si el TP se prolonga demasiado la mortalidad también va a ser mayor del 80% el tratamiento si tenemos un paciente con sospecha de insuficiencia hepática aguda este paciente tiene que ir a la unidad de terapia intensiva de forma precoz se debe suspender el agente causal y corregir los trastornos metabólicos ya en la unidad de cuidados de terapia intensiva van a tratar la hipoglicemia con con glucosa con hipertrosa de forma constante todas las soluciones van a tener hipertrosa porque también la hipoglicemia lleva a un coma hipoglucémico y a la muerte estos pacientes van a llegar a tener falla multiorgánica entonces la falla renal también será tratada con terapia de reemplazo renal las coagulopatías hemorragias la encefalopatía hepática se trata como cualquier otra encefalopatía hepática para el edema cerebral dan manitol los pacientes tienen que estar con soporte ventilatorio tienen que estar con sonda nasogástrica con sonda foley y se los alimenta por la sonda nasogástrica es también importante alimentar a estos pacientes con con alimentación hipercalórica y además en los pacientes con insuficiencia hepática con cirrosis es bueno se aconseja la colación nocturna no dar solamente dar las dietas fraccionadas y no olvidarse de la colación nocturna esta colación nocturna evita también la hipoglicemia no o sea una comida a las 7 a las 10 de la noche o sea no dejar más de 8 horas en ayuno a este tipo de pacientes si hay infecciones que es frecuente también en estos pacientes que aparezcan infecciones hay que tratarlos según el cultivo evitar los hepatotóxicos evitar las benzodiazepinas estos procedimientos la plasma feris en sanguino transfusión en realidad se ha visto que no dan resultado pero es lo único que tenemos aquí entonces se les proporciona a los pacientes sin embargo lo único que les salva es el trasplante de hígado bueno voy a dejar de compartir si tienen alguna pregunta hasta ahí vamos a seguir avanzando un poco sobre el hígado graso en el paciente con cirrosis pero si tienen alguna pregunta sobre estos dos temas que hemos avanzado si no hay nada seguimos con con hepatopatía por alcohol voy a presentar nuevamente voy a compartir bueno con respecto al daño hepático por alcohol este daño se presenta por el consumo crónico de alcohol y más si son destilados según el grado alcohólico que tenga va a provocar mayor daño en el hígado y lo que provoca de primera instancia es el acúmulo de grasa en el hígado la esteatosis y si continúa la agresión al hígado vamos a tener igualmente proceso inflamatorio va a haber zonas de lesión de los hepatocitos va a haber necrosis y se da lo que es la hepatitis alcohólica posteriormente aparece la fibrosis y ya se presenta la cirrosis hepática en la que va a haber un daño en el hígado con necrosis fibrosis y nódulos de regeneración la enfermedad hepática por alcohol es la cuarta causa más importante de muerte en varones de 25 a 64 años que residen en áreas urbanas en Estados Unidos es muy frecuente pues infelizmente el alcoholismo más en los varones que en las mujeres aunque quizás actualmente esto esté cambiando y fue la ENEC quien describió haciendo una necropsia a un paciente con alcohol estas alteraciones en el hígado la cirrosis por alcohol y por esto es que la cirrosis por alcohol se denomina cirrosis de la ENEC porque fue la ENEC quien hizo esta descripción en el siglo 18 la lesión hepática se va a producir cuando se ingiera más o menos un promedio de 60 gramos de alcohol al día en los varones y de unos 30 gramos de alcohol en las mujeres durante 10 a 12 años o sea un promedio de 60 años entre 40 y 80 gramos de etanol al día en los varones y entre 20 y 40 gramos al día en las mujeres por lo menos durante 10 a 12 años es que ya va a presentarse el daño en el hígado y como se calcula esto tomando en cuenta la cantidad de bebida alcohólica que consume por 0.8 que es la densidad de alcohol con respecto al agua y por el porcentaje de grado alcohólico el vino bueno la cerveza tiene como 14% de grado alcohólico ¿no? el vino si no me equivoco tiene un poco más y los destilados llegan a tener 80 100% de grado alcohólico entonces tomando en cuenta eso se hace el cálculo y de acuerdo a cuánto haya tomado al día se saca cuántos gramos de alcohol está consumiendo al día esa persona ahora también existe variabilidad individual en cuanto a la presencia de lesión hepática por alcohol hay algunas personas que consumen frecuentemente sin embargo no tienen daño en el hígado y hay otras personas que rápidamente van a hacer daño en el hígado también existe esa variabilidad no sé si hay algún factor genético o que es no se sabe exactamente qué es lo que sucede para que algunos a pesar de tomar en buenas cantidades no tengan una lesión hepática entonces existen diferencias en la susceptibilidad puede ser que influye el estado nutricional una reacción individual agentes tóxicos o infecciosos o es que existen factores genéticos tanto para protección al hígado o también factores genéticos para tener rápidamente la cirrosis entonces si se ingiere en buenas cantidades el 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 alcohol y sobre todo si es destilado la primera lesión que se va a producir va a ser la estiatosis hepática y va a haber mayor lesión igualmente si si la si la persona es joven si en la adolescencia consume gran cantidad de bebida alcohólica puede tener mayor lesión en el hígado o en edades avanzadas el sexo femenino va a tener mayor lesión que el varón cualquier raza si hay el estado nutricional también influye por eso es que si no consumen alimentos si solo consumen bebida alcohólica pues van a tener mayor problemas en el hígado tabaquismo puede ser otro factor que ayude el tipo de bebida los destilados causan más lesión puede haber un factor genético y si tiene alguna lesión o alguna hepatopatía por virus y consume además bebida alcohólica también va a haber mayor problema y el uso de herbolaria y el consumo por ejemplo de paracetamol con alcohol va a producir más daño en el hígado tanto por el alcohol como también puede haber mayor probabilidad de intoxicación por ese paracetamol que consume bebida alcohólica la siguiente lesión es la hepatitis alcohólica y pueden ir a una cirrosis por alcohol en un 8 a 20% de casos va a haber acúmulo de grasa en el hígado y que puede ser reversible si es que ese paciente deja de consumir entonces es importante que si tenemos un paciente que está con hígado graso y tiene alcoholismo lo mandemos a rehabilitación pidamos interconsulta con el psiquiatra vamos a ayudar de gran manera para que no progrese a una cirrosis la estiatosis es macrovesicular va a tener hepatomegalia y va a haber elevación de las transaminasas leve elevación de la fosfatasa alcalina de la GGT lo que produce el etanol es que interfiere en el metabolismo celular el etanol se oxida acetaldehido y al metabolizarse al oxidarse acetaldehido va a disminuir la intensidad de oxidación de los ácidos grasos con mayor producción y acumulación de triglicéridos en el hígado y produce una estiatosis macrovesicular son aquí ven estas lesiones de grasa grandes y bueno y después si es que consume mayor cantidad de bebida alcohólica va a tener proceso inflamatorio agudo esto sucede en pacientes que consumen cantidades importantes llegan a la embriaguez por cuatro o cinco días de forma continua esto va a llevar a un proceso inflamatorio agudo y puede ser severo y puede llevar incluso a la muerte no y esta alteración este proceso inflamatorio puede incluso afectar al hígado si es que ha consumido bebida alcohólica en gran proporción incluso cuatro semanas previas eso hay que tomar en cuenta en la anamnesis hay que indagar si es que ha estado tomando bebida alcohólica semanas anteriores a la presencia de alteración importante del perfil hepático va a haber una esteatonecrosis hepática por el alcohol y cuando pasa este proceso de hepatitis ya va a quedar fibrosis y puede y este es un precursor histopatológico para la cirrosis por alcohol entonces en general si si tiene una hepatitis alcohólica aguda instalada tienen dolor abdominal en hipocondrio derecho porque porque va a haber hepatomegalia pueden tener dolor en epigastro tienen náuseas vómitos astenia dinamia y se ponen bastante histéricos estos pacientes además que por el proceso inflamatorio van a llegar a tener fiebre al examen físico vamos a encontrar un paciente con fiebre con hepatomegalia dolorosa van a tener histericia estigmas de alcoholismo por el alcohol por el alcohol no se sabe exactamente por qué pero los pacientes que consumen mucha bebida alcohólica llegan a tener una hipertrofia parotidia luego pueden llegar a tener neuritis por alcohol periférica la lengua plana de papilada porque tienen la vitaminosis también déficit de todas las vitaminas B y van a tener estigmas de insuficiencia hepática o sea pueden llegar a tener telangiectasias hiperpigmentación cutánea y cuando ya no es la primera vez que han tenido hepatitis y si ya hay algo de fibrosis en ese hígado por la ingesta importante de bebida alcohólica van a tener también datos de hipertensión portal entonces en los exámenes de laboratorio en el perfil hepático vamos a tener aumento de las transaminazas en casos de lesión hepática por alcohol es la aspartato aminotransferasa la que se eleva más que la lanino aminotransferasa en una relación de 2 a 1 pueden llegar a tener también datos de colestasis con elevación de la fosfatasa alcalina a la GGT las bilirubinas altas expensas de la directa y en una hepatitis alcohólica aguda va a haber leucocitosis además un biomarcador plasmático de muerte celular y predictor de fibrosis hepática es la citokeratina 18 que es útil en el diagnóstico de la hepatitis alcohólica y si se toma una biopsia vamos a encontrar lesión a nivel de la zona 3 centro lobulillar que es esta zona del asino hepático que se afecta por el alcohol es la zona donde menos irrigación existe a nivel del hígado entonces ahí es donde va a haber mayor proceso inflamatorio va a haber acumulación de grasa vamos a tener esteatosis macrovesicular vamos a tener los cuerpos hialinos de Mallory va a haber proceso inflamatorio agudo y además fibrosis en la zona 3 perivenular y pericelular aquí hay unos índices para calcular cuál va a ser el pronóstico en caso de hepatitis aguda actualmente todos estos índices se encuentran aplicaciones en el en el internet ¿no es cierto? que se puede tener en el celular entonces se busca esta aplicación y aquí tenemos la fórmula ponemos los datos y nos saca el el nivel el índice el nivel del índice ¿no? y de acuerdo al nivel indicamos o vemos de que si la hepatitis alcohólica es grave o es leve o moderada menor a 32 en este caso de madre modificado es una hepatitis alcohólica aguda leve a moderada este índice de MEL igualmente existen aplicaciones para el celular que nos hacen el cálculo y podemos ver cuál va a ser el pronóstico del paciente este índice de MEL sirve mucho para determinar también si ese paciente requiere trasplante de hígado el tratamiento en caso de una hepatitis alcohólica lo más importante es la abstinencia ese paciente no tiene que consumir más bebida alcohólica y si pasa el problema tenemos que hacer un seguimiento al paciente y o sea pedirle interconsulta al psiquiatra ese paciente tiene que estar con tratamiento psiquiátrico y no solamente el paciente toda la familia tiene que colaborar para que el paciente deje de consumir bebida alcohólica porque si reincide vuelve a agredir a su hígado la siguiente hepatitis puede ser mortal entonces es muy importante sacarlo del alcoholismo con ayuda de los familiares con ayuda de 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 todos los familiares que él pueda tener padres hermanos esposa y hacer un seguimiento ¿no? con si estamos en una institución de salud con la trabajadora social hacer un seguimiento y nosotros también citarlo frecuentemente a la consulta para ayudar a que salga del alcoholismo y que no vuelva a agredir a su hígado es importante también tenemos que en la hepatitis alcohólica aguda si es seria puede haber una alteración de la función renal incluso puede llegar a ser un síndrome hepatorenal también igual que en la cirrosis el estado nutricional importante si es que este paciente no está en situación como para ingerir por boca porque también tienen abstinencia alcohólica si es una hepatitis grave incluso pueden hacer encefalopatía hepática también entonces si no puede ingerir alimentos por boca hay que ponerle una sonda naso y darle una dieta de 1.2 a 1.5 gramos de proteínas por kilogramo de peso 35 a 40 kilocalorías por kilogramo día en forma de comidas frecuentes y con un desayuno importante con bastantes calorías y además de colación nocturna esta colación nocturna es muy importante en un paciente con cirrosis como les digo no se tiene que dejar en ayunas más de 8 horas a un paciente con cirrosis evitar efectos de la abstinencia alcohólica o sea administrarle vitamina B tiamina además de ácido fólico y si está muy irritable podría darse benzodiazepina los glucocorticoides como la prednisona pueden ayudar porque es un potente antiinflamatorio sin embargo existe el riesgo de que aparezcan infecciones por el uso de la prednisona entonces hay que vigilar esa situación si es que no hay infecciones o ese riesgo de que pueda tener infecciones luego la N-acetilcisteína se ha visto que también puede ayudar en estos casos no solamente para antes solo se utilizaba la N-acetilcisteína para la intoxicación por paracetamol pero actualmente para estas fallas hepáticas agudas para en este caso la hepatitis alcohólica también se ha visto que puede ayudar a que ese hígado responda y pase la inflamación luego la pentoxifilina algunos utilizan pero hay varios estudios en los que se han demostrado de que no no ayuda demasiado pero se puede usar pentoxifilina 400mg cada 8 horas la colchicina también puede ayudar es un antifibrótico lo más importante es la abstinencia de alcohol y el el apoyo con con la dieta y con complejo B y la N-acetilcisteína ayuda bastante también el síndrome de SIEV es una entidad rara es un tipo de hepatitis alcohólica en la que las lesiones histológicas típicas de la hepatitis alcohólica se asocian a estatosis masiva anemia hemolítica e hiperlipidemia es raro pero para que sepan de que existe este síndrome de hepatitis alcohólica asociada a una estiatosis importante del hígado con anemia hemolítica e hiperlipidemia hasta ahí avanzamos hoy ¿tienen alguna pregunta? buenas noches doctora una pregunta sobre el trasplante hepático ¿cómo son los resultados en los pacientes cuando llegan hasta ese punto? ¿el pronóstico es bueno con todo el tratamiento? sí les salva la vida el trasplante de hígado a todos aquellos pacientes que tienen necesidad aquellos que tienen una cirrose hepática descompensada terminal los que tienen de cualquier etiología una cirrose hepática terminal de cualquier etiología pacientes con insuficiencia hepática aguda fulminante por ingesta de paracetamol en este caso de una hepatitis alcohólica grave les salva la vida en otros países existe el trasplante de hígado existen centros exclusivos de trasplante de hígado y los pacientes que están en ese riesgo de ya tener una falla hepática que no va a poder ser controlada son remitidos a estos lugares para que ya los preparen que los preparen que los que les den los el tratamiento de sostén necesario por ejemplo estos pacientes con una hepatitis aguda fulminante pasan a una a la unidad de terapia intensiva en estos centros donde hay trasplante hepático y donde les dan todos los medicamentos que sean necesarios para mantenerlos con vida hasta que rápidamente pues les hacen el trasplante no es cuestión de días porque ellos tienen ya todo preparado para hacerles para hacer el trasplante de hígado y para salvar la vida porque de otra forma en un 90% se mueren con una hepatitis fulminante con una insuficiencia hepática aguda fulminante si no hacen el trasplante se mueren está bien doctora muchas gracias y sobre la colación nocturna doctora es necesariamente a través de una sonda o solamente dar los alimentos por bioral también puede ser actualmente a los pacientes con cirrosis se les aconseja de que consuman colación nocturna si están estables o sea pueden consumir por boca alimentos por boca se les da se les da por boca se les da se les pone una sonda nasogástica o una sonda nasoyayunal si están con una insuficiencia hepática aguda si tienen alteración de conciencia si tienen alguna patología falla renal algo que no les permita que no estén conscientes y que no les permita consumir por boca si están en muy malas condiciones hay muchos que no quieren comer entonces a ellos hay que ponerles una sonda nasoyayunal por endoscopía o una sonda nasogástrica y alimentarles por la sonda y así se les da todos los alimentos durante todo el día y eso también ayuda a que a que recupere gracias doctora bueno mañana no tendríamos clases no voy a poder darles clases mañana el día jueves avanzamos lo que es cirrosis hepática ¿listo? estoy bien doctora complicaciones muy bien que les vaya bien hasta luego chao chao hasta luego doctora gracias hasta luego doctora